Avances, solo noticias, titulares, nacionales. El secretario general de la OEA visita la Municipalidad de Guatemala. La Municipalidad de Guatemala busca una mejor calidad de vida para los vecinos de la ciudad, pero principalmente para los niños y los de la tercera edad. Ciudad de Guatemala, una ciudad de redes, conéctate con tu ciudad. Internacionales. Más de 300 mil personas realizan marcha en Nueva York en contra del calentamiento global. Cultura. Quinto certamen Relatos Breves 2014 en nuestra ciudad en 100 palabras. Nacionales. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, visitó la Municipalidad de Guatemala. Para nosotros es privilegio que esta asamblea de toda la organización se realice en Guatemala. Es una vitrina positiva hacia el mundo, porque obviamente esa avalancha de noticias negativas que tanto daño nos han hecho, que se realice acá la asamblea de la Organización de Estados Americanos, pues obviamente es un factor muy positivo ante el mundo entero. En este país han ocurrido muchas cosas importantes en los últimos años, por cierto, pero esta es la firma de la paz, probablemente sea el momento que cambió la historia de Guatemala. Y el presidente Arzúo estuvo en eso. Y era muy respetuoso de la democracia, además continuó su carrera ahora como alcalde, y eso también es un ejemplo importante de señalar, porque en una región en que todo el mundo quiere elegirse, el que probablemente podría haberlo hecho en su momento, decidió seguir por otros, por otros derroteros. Está linda la ciudad de Guatemala. Yo estuve aquí por primera vez, lo voy a decir, hace más de 40 años, así que yo le puedo decir cómo ha progresado esta ciudad. A través de la Oficina del Adulto Mayor de la Municipalidad de Guatemala, así como de la Secretaría de Asuntos Sociales, los niños y personas de la tercera edad reciben atenciones especiales en las guarderías, jardines y centros de atención a niños en riesgo de calle, así como educación ocupacional, gimnasia rítmica y tai chi, entre otros. Las redes sociales son un fenómeno mundial donde muchas personas expresan por lo que hacen de estos servicios una nueva forma de comunicación masiva sin fronteras. Esta herramienta ha servido para que la Municipalidad de Guatemala mantenga constante comunicación con los vecinos que siguen de cerca las acciones que se realizan en la ciudad, con el fin de proveer a la población de servicios y proyectos que hagan de la metrópoli una ciudad del futuro, una ciudad para vivir. PNT en todo Internacionales Unas 310 mil personas participaron en una marcha en contra del calentamiento en Nueva York en vísperas de una cumbre clave sobre el cambio climático. Contó en un tramo con la participación de, entre otros, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que quiso hacerse presente para sumarse a una iniciativa surgida popularmente y organizada por más de 2 mil grupos. Cultura La Municipalidad de Guatemala a través de la Dirección de Educación y Cultura realizó el quinto certamen de relatos breves, Nuestra Ciudad en 100 Palabras. El objetivo es incentivar la creatividad literaria que exponga la vida urbana de la ciudad de Guatemala, para lo cual los participantes tuvieron en no menos de 100 palabras que desarrollar el tema. Contó con la participación de alrededor de 100 escritores. El jurado estuvo conformado por literatos de alto nivel como Javier Palleras, entre otros. Los ganadores fueron, primer lugar, José Andrés Quesada, 22 años, El mito del Sísifo. Segundo lugar, Eric Guillermo Arango, 62 años, La paz y sus días maravillosos. Y tercer lugar, Ana María Quiroa, 62 años, La rogada. Hoy en la historia. El presidente Álvaro Arzú realizó una visita a las instalaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, para supervisar la entrega de ayuda a las familias afectadas por las intensas lluvias y dirigir personalmente los planes que garanticen la seguridad e integridad de la población ante eventuales desórdenes climatológicos. Estado del Tiempo Avances, solo noticias.